y han valorado positivamente a sus funcionarios. Y en ese sentido, eso ayuda. Ayuda a hacer el trabajo con más facilidad. Ahora el trabajo hay que hacerlo. Porque simpatía no es voto emitido. Simpatía es ciudadano que está en su casa, que está adherido. La mayoría de mis compañeros han intervenido en valorar el papel de ustedes como miembro del sector agropecuario. Y como ya ellos lo han valorado y lo han explicado, yo entiendo que debemos de ocupar esta oportunidad para puntualizar cuál es la responsabilidad que a ustedes les toca y deben de desempeñar en estos últimos 22 o 23 días que nos quedan de campaña. Hoy estamos a 23. ¿Es así? A 22. Lo que indica que a este medio abril les quedan 8 días. Y 15 días para las elecciones son 23. Pero de campaña solamente nos quedan 20 días. Porque la campaña se cierra en el día 12. A las 12 de la noche. Que ustedes hagan conciencia del papel que ustedes pueden desempeñar en sus respectivas instituciones. En sus respectivas áreas de trabajo. Porque la mayoría de ustedes dirigen tropas. Y el que dirige tropa puede fácilmente convertirse en un multiplicador electrónico. Porque solamente tienen que motivar que cada uno de sus colaboradores haga un pequeño esfuerzo. Y ese pequeño esfuerzo ustedes al final del día si piden el retorno a través de un sistema... ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!